Ay, se me caí, se me... Haciendo un medio extraño ¿Inicias? ¿Yo? ¡Inicias, señor Gartam! ¡Férate! ¿Sí? ¿Cómo se llama? Muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón Estamos a través del búnker A través de Reynosa Pública en el búnker ¿Qué es la radio? Acuérdate que la primera vez es ella Y al final también eres tú Bueno, estamos también en vivo acá a través de la página de Reynosa Pública Que está a este lado Saludos amigos, casi no van a salir tu canal, pero por aquí andan Bueno, ¿quiénes son ellos? Son O'Drive Y bueno, primeramente muchas gracias por estar con nosotros Esta era la sorpresa que teníamos aquí a través de Reynosa Pública Y bueno, primero pues ¿Qué onda chavos? Platiquen las razas Obviamente nosotros ya los conocemos Pero queremos que las razas los conozcan Entonces, sus nombres Y pues qué instrumento tocan O qué instrumento acarician O qué instrumento les gusta O qué rollo, ¿no? Por así decirlo adelante Es su talento Es su talento, exactamente ¿Qué inicia? Bueno, yo soy Santiago Dueñas Yo toco la batería Muy bien Y hago segundas voces también A ver, ¿quién más? Sí, yo soy Chantal Noya Chantal Toco el bajo Muy bien También hago segundas voces Ah, muy bien Yo soy Daniel Amaya Soy guitarrista y vocalista Y yo soy vocalista Y yo soy vocalista Y yo soy Marta Mendoza Y pues trabajo aquí en el buque ¿Y tú qué onda? ¿Tú quién eres? Soy Marta Mendoza Y trabajo en el buque Bueno, mamá, te puedes ser animadora ¿No? Sí Bueno, ok Chavos, ¿qué onda con la banda? ¿Por qué el nombre de Old Drive? Platíquenos un poquito Y bueno, primeramente Gracias por aceptar la invitación Gracias a ustedes por invitarnos La verdad está conmigo No, no, gracias Ay, todo el programa Gracias, gracias y gracias No, a ver, ándale, adelante Échale Bueno, pues es una historia Un rato chistosa La verdad no tiene mucho sentido ¿Quiénes fueron los buenos que hicieron? Va ¿O quiénes fueron los primeros de la banda? Pues aquí estamos dos de los fundadores Que somos Daniel y yo Ajá Y pues allá cuando andábamos en la prepa Fue la típica historia de querer armar la bandita punk, ¿no? Ok Y empezar a darle, empezar a hacer rock Como nuestros ídolos que en ese entonces eran División Unión con la Panda, todo eso Ajá Este, y pues empezamos a ensayar Éramos él, él, yo y los más Ok, muy bien Entonces Hay que darles crédito Juan Pablo de León Que está bien el guitarrista Y sobre todo en los gritotes Pero en el baño, carnal Pero en el baño Quiero pensar Sí, 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 sí A ver quién va Y Francisco Mendoza Francisco Mendoza Era el bajista de ese entonces Nos duró una tocada ese compadre Porque, bueno, ahorita platicamos la historia Ya estamos también a través en vivo A través del búnker, ahora sí Para que compartan y todo Y mira aquí también Esta pantalla de allá Aquí estamos, aquí hay lana En la rinosa pública, no Allá es una muy pequeña Pero aquí hay lana Pero igual nos queremos Alvaro, ¿no? Nos queremos mucho Sí, y también está acá en YouTube Pero a ver ¿Cómo que le duró un día a la persona? ¿Qué onda? Pues Tú la corriste No No, pues de hecho fue la primera tocada de nosotros Y pues simplemente como que Simplemente no lo sintió Ya no quiso dedicarse a eso Dijo Entonces, así como una estrella fugaz Apareció ¿Cómo fue que te involucraste con ellos? ¿Qué rollo? Pues Juan Pablo y yo estábamos en la misma prueba Y un día solo me dijo que si quería ir a ensayar No Si quería apoyarlos Ajá En un evento Ok Y después me preguntaron Después del evento me preguntaron si quería quedarme Oye, muy bien Qué horror Qué padre Eso fue en el 2007 2007 Ah, su nombre Pero no contamos por qué el nombre Sí, o sea, bueno O sea, se me hace raro Pero bueno, quiero pensar que es una palabra Bueno, son conjuntos Pero bueno, por qué Old Rider Cuando entró ella ya estaba el nombre Ok Entonces, regresamos a la historia De la primera tocada Ajá Entonces, cuando nos inventaron esa tocada Que era una tocada súper famosa aquí en Reynosa Que se llamaba el Zurda Fest Ah, ok, ok Para ese entonces Pues nos invitaron Pero no teníamos nombre Entonces, cuando Ha sido fácil Cuando llegamos al evento Es de que Y no, pues ya va tu banda Este Como los anunciamos Como se van a llamar Y nosotros de que No, pues no sabemos Entonces teníamos varias ideas ahí Como Audrey No sé qué más cosas ahí Estaban saliendo muchas bandas Que tenían nombres de mujeres Ok Allison Sí No es así, no Con nombres de mujeres Y acá mi compadre dijo Ay, pues estaría bien padre Tener así un nombre de chica Y le gustaba el nombre Audrey Yo recuerdo que fuiste tú El que decía eso Pero al otro Al guitarista le decían Decían No, no Y ya que nos íbamos a subir ¿Qué onda? Audrey, ok Audrey, ok Y el bato Está bien machín Y mero Todavía no sabían qué onda Imagínate Dijo, no, no, no Algo que se le parezca Pero más pesadote Audrey Y se quedó En simple El nombre Fue así nada más Fue bien random El nombre entonces Exactamente No, no fue por una experiencia O sea, esa fue la experiencia Obviamente Pero pues Simplemente fue de que Ya, este Oye, bueno ¿Y a quién tenemos acá? Acá tenemos a Iota Hay que presentarlo Bueno, él no sabe las camas Él es representante Así es El representante A ver, platícanos un poquito también Se puede escuchar todo aquí ¿Eh? Ah Todo lo que digas O no habla O sea, es medio tímido Sí habla la verdad No, no, sí habla Pero tiene que hablar A ver, sí, sí Ya que agarra confianza A ver, soy tímido Este Pero, bueno Este Soy José Manuel Martínez Hernández Ok A mí me conocen como Iota Soy el dueño De una tienda de cómics Aquí en Reynosa Llamada El Calabozo Del Android de RT Luego viene Para probar eso De hecho Han aproximado de Cinco años ese proyecto Válgame Oye, muy bien De esos cinco años Al De hecho Al primero Decidí apoyar a los artistas Empecé con una dibujante Que se llama Mayra González Ok Actualmente Apoyo más Este A Como a ocho dibujantes Para invitar los eventos Y en Agosto Del año pasado Sí Yo estaba planteándome Bueno Me gustaría Este Me gustaría Apoyar A los músicos De la escena Exacto Porque tenía Como un año aproximadamente De ir a los eventos Escuchar a las bandas Y me gustaba Todo ese ambiente Pero no veía tanto apoyo Eso es lo que voy a comentar ahorita Sí, sigue, sigue Adelante Porque si voy a comentar algo Sí, entonces yo pensé Bueno Tengo los medios Para apoyarlos Tengo un negocio Por si quieren vender Su mercancía Tengo Este Siempre salen oportunidades Para Este Para que alguien Este En algún evento Siempre en los espacios Bueno ¿Quién podría jalar? Había conocido A la banda OutRoy Por parte de Grecia Garza Que le mando un saludo Una persona Que apoya mucho Saludos A la banda OutRoy Y este Me gustó Todo lo que hacían Pero la banda En ese momento Estaba separada Qué bárbaro chavos Y justamente Hemos vivido Un oleaje Unas experiencias Desde el nombre Cambios A ver ¿Cómo estuvo ese rollo chavos? Desde que se fue un guitarrista Sí O sea Hemos tenido bastantes Bastantes integrantes Los que nos hemos mantenido Constantes Somos nosotros tres Ok Pero estuvo Marisol ¿Cómo se llama? Así se tiene en Facebook Marisol Estuvo Diego Otro guitarrista Estuvo Adrián Que yo me fui a estudiar A Monterrey Realmente El asunto De la banda Fue que pues Empezó como Como una banda Como un proyecto De chavos De prepa Que querían hacer música Nada más Y Hasta que Hubo un momento Un par de aguas En el que dijimos ¿Sabes qué? Pues vamos a tomarnos Esto en serio Exactamente Tranquila 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 Chavo Oye Te voy a decir algo Que es muy importante También aquí Este Cuando muchas bandas Inician Así en En Como una Como un proyecto Entre chavos Por así decirlo Es algo muy grande Es algo muy fuerte Y te voy a decir Quién es Yo soy No te voy a decir Que soy fan Porque no No este No sigo muy Mucho a lo que es La banda Molotov Pero vi la historia De ellos Y era algo similar Que decían ¿Sabes qué? Empezaron como que Una Vamos a hacerlo Despapalle Tipo este Amigos y todo Pero uno de ellos Decía ¿Sabes qué? Sí Porque estos chavos De Molotov Unos tenían lana ¿No? Y bueno Ellos lo hacían por lana O sea digo Por gusto Pero había uno de ellos Que decía Bueno Yo si tengo que mantener A la familia ¿Qué onda? Vamos a iniciar A hacer el proyecto fuerte Y fue cuando Como dices tú Vale O sea Sabes que Ya no hay que Es de broma Vamos a hacerlo real Y es como me imagino Que está haciendo Este proyecto ¿No? Y meterle Meterle Pues Injundia ¿No? Empezar a invertirle No nada más No nada más Tiempo Dinero Esfuerzo De que ¿Sabes qué? Levántate temprano Vete a conseguir Invierte en equipo Invierte en En publicidad En redes Ok Perfecto Bueno Otra cosa Este Quería decir algo ¿No? Ay no sé Quería decir algo Oye Este ¿Dónde se van a presentar? ¿Qué onda? Platícame todo esto La raza quiere saber Y me gusta mucho esto De que Vaya Este es tu espacio Es el espacio de ustedes Reignosa Publica Es un espacio Este Para todos Y me gustaría Que además Gente La gente que está aquí Con nosotros Sepa Dónde van Dónde Este Se están presentando O se van a presentar También Bueno En uno de los lugares Donde Que es un foro Para las bandas Locales Ok Ahorita se elevaron Rosso Muy bien Está en el Boulevard Del Maestro Sí Normalmente ahí Es la mayoría De nuestras tocadas Ok Pero recientemente Ayer Este Iniciamos un movimiento En el Blue Moon Que también Empezó A prestar Su espacio Para Para las bandas Emergentes O locales O que van empezando No digamos locales A mí no me gusta Eso de locales Porque ya Ya platicaba con ustedes Fuera del aire Creo que Que ya cuando tú Ya entras A este escenario Ya Ya dejas de ser local Dejas de Ya eres Ya eres alguien Si me entiendes Ya tú eres una banda Ya tienes un Ya estás estructurado Está en representante Entonces en este caso Ya no son locales ¿Por qué? Porque ya ahorita Los medios de comunicación Las redes sociales Te ven en todas partes Entonces Ya dejas de ser local Para que más gente te vea Incluso ahorita Ya cuando terminamos Van a ver Donde los están viendo Entonces A mí me gustaría Que dejemos ese Vaya Que dejeran eso De ser locales Este Porque A veces es como que Minorista ¿No? Entonces no No O sea Ya Ustedes Ya son alguien más Todavía más grande No es que lo que comentamos Ahorita en redes Este Platicamos fuera del aire Me decías que Estabas de Marón Rosso Me decían Este también Que tienen Un LP Ahora sí que tienen Un niño nuevo Por así decirlo ¿No? Sí Nuestro bebé Acabamos de sacar Un EP Es un EP Es un EP Son seis canciones Se llama Deja que explote Lo pueden encontrar En las En todas las Las plataformas De streaming Si está En YouTube En Spotify En Apple Music Google Play Deezer Shazam está en todos lados Está muy bien Porque pues Ya tenemos al alcance Todo eso con la tecnología Entonces Si quieren escuchar Nuestra música Pues En las plataformas Ya están listos Deja que explote Deja que explote ¿Por qué deja que explote? ¿Qué onda con la? ¿Qué onda con este? Ah bueno tenemos saludos Espérame Saludos Andrea de la Fuente Saluditos Manuel Omar Saludos Saludos a Chantal También se unió Rafael Peña Y Luis Luis Cerecedos Luis Saludos 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 También Saludos amigos Saludos ¿Cómo estás? Este ¿Y qué onda? ¿Por qué deja que explote? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo estuvo el show de esto? A ver adelante Estábamos saliendo de un ensayo Y qué onda Qué onda Cómo le vamos a poner el EP Qué onda Está chido esto ¿Quién fue el bueno? Santiago tenía esta idea Sobre pigmentaciones de pintura Ok Entonces Queríamos Estábamos buscando Respecto a A la expresión Ok Y de pronto Pues Yo creo que Solo nos vino La idea Porque era En conjunto Energía Contenida Muy bien Muy bien Y veníamos De hecho Hay algo que sí Me gustaría Me gustaría agregar A la historia de Chantal Veníamos de un periodo De De descanso Indefinido Dejamos de tocar Por un tiempo Ok Ya nos habíamos Ya nos habíamos posicionado Más o menos Aquí en la ciudad Y en las ciudades aledañas Y Ya nos buscaban Pero Tuvimos problemas internos Tuvimos problemas Más Pues personales Cada quien tiene Lo que pasa en las bandas Imagínate Es un show Todo esto Si 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 Es que Tienes que aprender A convivir Con tus compañeros Tienes que encontrar Una forma de embonar Y si las cosas no embonan Si siempre hay fricciones Pues algo se va a terminar Desgastando Que hace Que hace uno Como representante Es una pregunta muy buena Y es lo que están Platicando también Imagínate Todas las bandas Pasan esto De que hay fricciones O a lo mejor en el hotel No me pongas este con este O mejor déjalo este solo O viceversa Todo esto puede pasar También ¿No? ¿Qué podría? Yo trato de ayudarles más Es conseguirles oportunidades Ayudarles con organización Ayudarles con publicidad Ayudarles con lo de su mercancía Por parte del calabozo Del androide Es lo que más me muevo Hay varias cositas más por ahí Pero eso es lo básico Claro, claro Él nos dice Ustedes peleense entre ustedes Nada más asegúrense de ensayar Y de estar listos Para el día de la tocada Exacto Eso es muy bueno Es muy bueno Y habla de este De cómo se va a tener este Vaya el sueño Y la oportunidad Y sabes qué En punto de las nueve Van a tocar Y obviamente tienes que estar A las ocho y media Un ejemplo No sé cuántos tiempos Son los que tienen Siempre es bueno llegar temprano Siempre es bueno ver A todas las bandas Vean a todas las bandas Lleguen temprano Hagan lo que tengan que hacer Vean a sus amigos Apóyenlos Por ejemplo Las últimas tocadas En el Balón Rosa En el Blue Moon Pues las organizamos Entre el lugar Y nosotros Muy bien Entonces nosotros Como organizadores Estamos desde temprano ahí Para apoyar Para ayudar A las demás bandas Para que se ofrezca Porque nosotros somos Los que nos tomamos La batuta de organizarlo Y pues que Estamos para apoyar Y en cuanto a los venues En donde tocar Pues queremos Encontrar más lugares En donde tocar Bueno este es el espacio Para poder decirle a la raza Como quiera Abrir Ah por cierto Mañana El día de mañana Nos presentamos En el Valle de Texas Ya abrí eso Y luego decían que son locales ¿Tú crees? O sea No Es local Te voy a decir una cosa Esta es la pantalla Que nos manda ahorita El gerente Mira Te están escuchando En México Estados Unidos Alemania En la India En Holanda Este los conoció No sé quién sea Ya tiene Salud a los desconocidos Pero nos escuchan Tres personas No sé dónde sea Entonces imagínate Te suelen Perú Francia Argentina Y Tunisia Entonces Saludos Eso de locales Para todos Pues mira De alguna manera Podemos tomar el término Ese término de local Que generalmente Se les da como despectivo Y decir ¿Sabes qué? Somos locales Pero somos fuertes Estamos posicionados Exactamente La gente nos quiere La gente nos busca Y sí Somos de Reynosa Claro que sí Ah sí Qué bonito Se ve aquí Oye Una experiencia O algo Que les haya pasado Una anécdota Que les haya pasado Se me olvidó la rola ¿Cuál? O el de este ¿Y tú cuál? No sé Un tono Se me rompió la cuerda La cuerda Súper típico Sale un gallo Eso es la cuerda Eso es la cuerda Si es un show ¿No? Si es un show Imagínate Y mientras uno está tocando O es verdad Que a veces Tienes una cuerda extra Este ¿Se puede también? No Ellos solo son cantantes No, no Ahí traigo la guitarra De hecho A ver Yo creo que no da tiempo De cambiar la cuerda No da tiempo De cambiar la cuerda Lo que hemos hecho Es que Tenemos amigos Que también Tienen sus bandas Y van a tocar ahí Y les decimos Que nos presenten su guitarra Porque pues nada Daniel ya se rompió Porque soy yo El que siempre rompe las cuerdas Entonces pues simplemente Cambiamos ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué? Cuando estábamos Cuando estábamos más morros Y nos aventábamos Éramos un poquito más aventados Yo practicaba trucos así con la guitarra Y pues me aventaba así Me daba las vueltas ¿No? Con la guitarra ¿Nunca has visto eso? Sí Que se avienta la guitarra ¿Sí la agarraba o no? ¿Se lo hacía? ¿La agarraba? ¿Se lo hacía? Sí la agarraba Alicente Que una vez estábamos ensayando No sé si fui yo O si fue Juan Pablo No, la charla mentira Echala culpa Echala culpa El típico video así que te encuentras en el YouTube Que te avientas la guitarra Y donde te avientas la guitarra para atrás Se suelta Y pues estaba Santiago El pobrecito Santiago Allá atrás Tocando la batería Es en serio Sí, sí, sí Baterista Oye, las, las, este ¿Cómo se llama? Baquetas Baquetas ¿Cuántas tienes que tener ahí? ¿Nunca se te ha ido una así? Creo que sí Por eso es una pregunta Sí, sí Es como con, con la cuerda Este, sí corres el, el, el riesgo De que a lo mejor la baqueta Se te atore en un platillo O en el tambor Y pues ya no alcanzas a agarrarla Y se te zafa Y pues la verdad Sí te llenas de De nervios Porque ponemos con una No te puedes detener Claro, claro Entonces normalmente Sí tenemos nuestras baquetas Ya sea en una Mochila Bueno, bolsa En el tambor O un portabaquetas Y pues ahí ya O la sacan, ¿no? Te tienes que pasar El problema es la pistola No, por así decirlo Pero la idea Todavía es lo que me comentas Bueno, y bajo ¿Qué onda con el bajo? La verdad Creo que desde hace mucho No rompo una cuerda Pero si es, si es, este Si es fácil O sea, vaya Es probable Una cuerda del bajo también Yo la veo más gruesa ¿No? La del bajo Sí, sí No, o sea Definitivamente no hay tiempo Creo que Somos afortunados En tener amigos Que de pronto es como Ven que se interrumpió Ya, o sea Sí, nosotros lo hemos hecho ¿No? Como que vemos que le pasa Algún accidente a un amigo Y es como que Entonces todo esto Todo esto que platican Es este No disfrutas el show De los demás Porque nomás estás viendo Como que al albano Ayudarles o algo O tener la proyección con ellos Andar en mitad y mitad Sí, andamos de las dos formas Sí, o sea Escuchándolos Disfrutándolos Y si llega a suceder algo Pues como ya lo estamos viendo O estamos de cerca del escenario Pues ya Capable de ayudar Vamos a apoyarlo Sí, por ejemplo Yo en la batería Y los bateristas Este Amigos míos Lo van No lo pueden negar Hay veces que a lo mejor No se colocó bien el tambor Ok O un stand Y de repente se zafa Y se baja Entonces Sí, por las chuchitas Estas Ajá Entonces ahí ya de que Yo pensando ¿Cuáles chuchitas? Ah bueno Es que mi palabra chuchitas Es todo Ah, ok, ya, ya Las maripositas Las mariposas Ah, ok, ya, ya Es que es lo que no sé Discúlpame Will ya sabe Más o menos Con quien hemos tenido Muchos veces Con nuestros hermanos de LK Saludos a LK LK Saludos Saludos LK Saludos Banda hermana Saludos a Sintonía También Chulos, preciosos Y a todas También José Josué Cubarrubio Saludos a Rafa Peña Saludos Rafa Peña Oye Este ¿Qué te iba a preguntar? Antes yo cuando estaba chavo Que yo ya Ya estoy más o menos Ya grande Ya tienes rato Oye A nosotros A mí me tocó Las bandas Que tocaban Pero arriba de las casas Pero en ese tiempo Nuestras bandas Era como que Eran bandas Muchas salieron Sobresalieron Pero yo me acuerdo Que los toquines Eran arriba de las casas No había oportunidad Era lo que te iba a comentar No había oportunidad De que los antros Pudieras estar tocando Ni nada Me tocó con varios amigos Que tenían bandas Y digo Eran arriba de las casas Y todos nos íbamos Y todos íbamos con cheve ¿Qué toma? No pues cheve Órale La única entrada es Tu cheve Lo que vas a tomar Este Y a escuchar la banda ¿No? Y ayudarles o algo Entonces eso era Lo que nosotros Nos gustaba O sea lo que hacíamos antes Que eran Nirvana Este Metallica Que Gonson Rose Que ya como que Ya cuando andaban Medio griegos No se les escuchaba El inglés para nada Pero ellos cantaban En inglés ¿No? Entonces pero bueno Era el tono ¿No? El sonido Todo este rollo Entonces me alegra mucho Lo que estamos comentando Ahorita con todos ustedes Que ya Ya este Hay oportunidades Como Garon Rosso Como Blue Moon También estaba comentando Que le está Que está dando la oportunidad A las bandas Para poder expresar Y expresar sonidos Y expresar todo lo que Lo que traen dentro No de las bandas De alguna manera también O sea no No limitarnos también Al asunto de los bares Porque de alguna manera Uno se limita Porque luego no van No van chavos O no van personas Más grandes Entonces yo creo que también Parte Parte de nuestro trabajo Como una Como banda independiente Es promover Claro La escena Y generar Nuevos lugares Para podernos presentar Para jalar A más Más público Y jalar A más bandas Y jalar A más músicos Exactamente Y es algo que estuvimos Trabajando mucho Chantal y yo Sobre todo En el Centro Alaken Hemos ido con Centro Alaken Y la verdad que sí Han apoyado mucho Bueno Han apoyado mucho A mucha gente También Sí Al arte Al arte En especial Saludos Centro Alaken Centro Alaken También No Todo el mundo Con el Centro Alaken Pero sí la verdad que yo también Tuve la oportunidad de ir Y entrevistar a varias Personas Y sí me encantó La idea del proyecto Que tienen ahí también Que está muy padre Bueno ¿Qué viene después? ¿Qué sigue? Sacan disco Este Como dices tú No es LP Yo me quedé con LP Yo me quedé con LP Album chiquito Ah bueno Sacan Algo a futuro ¿Qué me puede platicar? Sí Tenemos una canción nueva Estamos pensando en Grabarla Y sacarla Sencillo Sacarla como sencillo Parte de nuevo Material Entonces Ahorita lo que Estamos planeando es Tocar Tocar En Matamoros En Reynosa En Monterrey Ahora vamos a ir A Hidalgo Y pues también Nos queremos tomar el tiempo Para componer Más canciones De hecho El 6 de marzo Se estrenó Nuestro primer video musical Ok Porque nunca habíamos Hecho uno Entonces Trabajamos con un Muy buen amigo mío Que se llama Arturo Cantuaya Saludos Arturo Cantuaya Fue el director Cantuaya Records Del proyecto Del video Del video Entonces pues prácticamente Fue Es nuestro primer Video Desde que empezó La banda Estamos súper emocionados Y pues eso lo vamos a utilizar Para darnos a conocer En las redes Para darle vuelo Eso sí es muy importante Ya darle De hecho yo creo que De una vez Ya empezar a meterle Pero cañonazos De lo que viene Hiciendo el próximo video Leticia 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 Márquez Son unos grandes Anfitriones Y un gran apoyo A las bandas De Reynosa Muy bien Muy bien Gracias Y fíjate Este es un espacio Muy bueno Para poder Ejercer Y salir adelante Me agrada la idea De que dices Que ya tienen Ya van a tener Video Ya tienen Van a tener Otro Otro Se dice sencillo Otro sencillo Otra canción Salen de ciudad Se van a otras partes Oye que bien O sea todo esto Genial O sea puras bendiciones Pero hay que estar trabajando Exacto Es constancia Eso es constancia Por ejemplo Empezaron ellos dos Y luego otros más Y aparte Que todavía siguen ellos O sea lo importante Es que siguen ellos Si imagínate Dicen que eran como veinte Y de repente Como veinte Quisiera aprovechar también Para dar otros dos Un anuncio A ver El próximo viernes El próximo viernes Veintiocho de febrero Vamos a estar presentando El Barón Rosso Reynosa El Boulevard del Maestro Junto a otras grandes bandas Don Bravo Benner ¿Quién más? Lich Orfan Lich Orfan El gran Lich Orfan Saludos a Lich Orfan Amigos Que la escena no muera Es un evento Para recaudar fondos Para uno de nuestros compañeros De la escena Y por favor vayan Es por una buena causa Oye una pregunta Cuando hay cover Obviamente Por lo regular Simple hay cover Oye hay que decirle a la raza Y esto si lo voy a decir públicamente Le voy a decir Paguen No porque son amigos de la banda No quieran entrar gratis O sea eso es en serio O sea si estoy en gacho No de que No pues yo soy cámara del baterista ¿Qué onda? Pues dame los dos boletos No paguen Porque mira Tú dices que esto Que es una causa Pero hasta cuando No hay alguna causa Hasta cuando Bueno aquí el Repro Nos puede ayudar en esto Aunque cuando Ustedes van Y consiguen El token Oye como quiera Y hay un pago O algo Paguen O sea esto Esto no es de gratis O sea imagínate El esfuerzo y sacrificio ¿No? Afortunadamente Las personas que actualmente Por ahí debe de estar Por ahí debe de estar Mi hermanito Te quiero El otro guitarrista Ah Gerardo Saludos de Ciudad de México Saludos Saludos de Ciudad de México Bueno algo que quieran decir Ya estamos a punto de Algo que quieran para terminar la entrevista Ya para acabar lo que es la entrevista Reynoso Pública Nos vemos el viernes 6 de marzo En la zona centro Para la presentación de nuestro video Oye muy bien ¿A qué hora va a ser? Es a las 8 ¿cierto? También con nuestras redes sociales Paquita Veloz Redes sociales y teléfono Ahí está Ya para terminar Ahí está la ubicación del lugar Los vemos el próximo viernes En el Balón Rosso Y deja que explote Perfecto Adelante Bueno Esto fue un Reynoso Pública Con Outright Muchas gracias por estar con nosotros Gracias a toda la gente Que nos dio la oportunidad Ustedes podrán la oportunidad De estar con nosotros Y bueno Felicitarlos No son banda local Porque ya Tienen bastante Ya no son locales Díganlo ya chavos Ya no son locales Ya no son locales Muchas gracias a A Cabina Al Búnker Y bueno Esto fue Reynoso Pública A través del Búnker Muchas gracias Saludos Gracias Bye